Los cohipónimos son palabras específicas que comparten ciertos rasgos genéricos dentro de una categoría común. Se trata de un término lingüístico de la semántica, es decir, del ámbito de estudio del significado. Ejemplos de cohipónimos son perro, gato, conejo y pájaro, términos que están incluidos dentro de la categoría o palabra genérica animal. Por tanto, decimos que entre perro y gato existe una relación de cohiponimia. ¡Gracias! ¡Gracias!